Se lo pregunté ayer en la noche, pero se lo pregunto hoy después de que ya se habrá echado un sueñito. ¿No piensa usted en la presidencia en el 2018? Porque en automático, siendo gobernador, arrasando como arrasó en un estado del tamaño de Nuevo León, pues presidenciable medio es, ¿no? No, no, compadre. Eso ha echado a perder a mucha gente. Yo no me quiero echar a perder. Eso le ha pasado a muchos. Yo voy a gobernar de las fronteras para adentro. Otro hay que se aviente. Probablemente le ayudemos. Si es independiente, si sale por ahí alguno en algún estado del país, o a lo mejor de Nuevo León puede salir alguno. Pero no sé, no estoy pensando en eso, ni quiero pensar. Voy a dedicar los seis años a Nuevo León. Con toda certeza te lo digo. ¿Quién se siente usted más identificado? ¿Con Vicente Fox o con Andrés Manuel López Obrador? Con ninguno. Ambos no me caen bien.